Música Buenas a todos del otro lado de la pantalla Como mostraba la placa inicial, el dibujo principal El gran problema entonces que nosotros siempre tenemos es el de la comunicación En el caso de la entrada al video teníamos dos personas Una hablando y la otra tratando de comprender que es lo que esta persona o este muñequito le decía Bueno, situaciones de este estilo, situaciones de estas características Tenemos todo el día, todos los días y a cada minuto de nuestra vida Así que la intención del video hoy en el canal es poner sobre el tapete La definición de un proceso tan complejo como es la comunicación Sus características principales, sus elementos principales Y digamos los dos esquemas gráficos O los dos esquemas abstractos que van a dar idea o que van a dar cuenta De como las relaciones comunicativas entre las personas se llevan a cabo Entonces, en esta primera gráfica que vimos Nos encontramos con un muñequito que representa a una persona Que no comprende lo que el otro le está diciendo Muy bien, ahí radica entonces la definición básica de la comunicación Vamos a prestar atención a la primera placa que aparece en estos momentos Bien, vamos a mirarla con atención Sí, vamos a mirarla con atención junto conmigo Y vamos a leer la definición que yo he puesto en esa placa con respecto a la comunicación Vamos a leerla Dice Se denomina comunicación al complejo proceso de transmitir información Decodificarla y comprenderla A partir de múltiples competencias que los participantes poseen Cuando la información, el mensaje ha sido entendido Solo en ese momento hablamos de comunicación ¿Sí? Visualicemos un minutito más la placa para que este concepto nos quede bien arraigado ¿Sí? Fíjense que interesante Solamente cuando la información, el mensaje ha sido entendido Solo en ese momento hablamos de comunicación Entonces, cuando nosotros en las escuelas o en todos lados nos referimos a la comunicación Primero y principal tenemos que hablar de un proceso Un proceso es algo que se va desarrollando con el tiempo ¿No es cierto? Que tiene, ¿no es cierto? Un inicio, un desarrollo y un final Eso sería un proceso Eso es complejo porque hay muchas cosas que entran, ¿no? Y que nosotros no vemos o no percibimos a primera vista pero que están ahí Y esos elementos complejos, esas cuestiones que lo hacen complejo Las vamos a ver dentro de un ratito Entonces es un proceso ¿En qué radica ese proceso? Dice la placa en transmitir información ¿Sí? Yo te hablo a vos o me hablas a mí Como estamos haciendo en este momento Ahora ¿Cuándo nosotros vamos a hablar de comunicación? ¿Cuándo va a ser verdadero ese concepto? Cuando vos comprendiste lo que yo te enuncié Lo que yo te dije y viceversa Si del otro lado del video Vos me estás escuchando pero no estás decodificando No estás entendiendo, no estás comprendiendo lo general de lo que te quiero decir En cualquier sentido, sobre cualquier tema Y saliste del video y te fuiste a un video musical Y lo que yo te dije, no decodificaste nada Lo que yo hice simplemente Fue transmitirte información Tirarte información como tira Como quien tira una, ¿no? Con una raqueta de tenis Pero no hubo comunicación al final del camino Porque si alguien te pregunta ¿Qué aprendiste del video? ¿Qué comprendiste? No tengo ni idea Bien Eso, entonces ahí no habría comunicación Eso es lo que ustedes tienen que entender Hablar, 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 hablar Y que el otro no decodifique y no comprenda nada Es simplemente hablar O gritar O transmitir información Pero no se la está comprendiendo ni decodificando Muy bien Ahora Este proceso complejo Este proceso complejo de transmitir información Decodificarla y comprenderla Tiene 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 Seis elementos Básicos Que la van A caracterizar O que la van A diferenciar De otras teorías Estos seis elementos ¿Sí? Van a estar Digamos Puestos O posicionados Dentro de lo que llamamos El esquema De la comunicación Fíjense Vamos a la segunda placa Y la vamos a analizar Entre todos ¿Sí? Fíjense 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 que en la segunda placa Dice Esquema De Jacobson ¿Sí? Jacobson Fue un teórico De principios del siglo XX Que fue quien elaboró Y graficó Digamos Este esquema Que a grandes rasgos Lo que nos permite es Digamos Tener una idea ¿No es cierto? Bastante Bastante certera No cercana Pero una idea Bastante certera De cómo es que Podría llegar A funcionar La comunicación Vamos a leer Entre todos Fíjense Prestemos atención Dice las tres características Básicas ¿No? Dice que tiene Un emisor Y un receptor Que son fijos Es decir Estaríamos creyendo En esto Que no cambian De roles O que no cambian De posición El emisor Siempre es emisor Y el receptor Siempre es receptor ¿No? Esto es algo Que siempre se le criticó A este esquema Otra de las características O aspectos Es que no reflejará Los condicionantes Es decir Los complejos Lo complejo Que hace a la comunicación Pareciera como si fuesen Dos robots ¿No? Uno habla Y el otro recibe ¿No? A este esquema Le estaría faltando eso ¿No? ¿Qué condicionantes? ¿Qué otros subprocesos Centran para que la comunicación Llegue al final de camino De manera acertada? Y el punto C Dice que hay ausencia De feedback O retroalimentación Que estaría relacionado Presten atención Con esta cuestión De que el emisor Y el receptor Son fijos Bien A grandes rasgos Estas serían las tres características Que saltan a la vista ¿No? Sobre este esquema Pero si prestan atención Fíjense El esquema Tiene seis elementos Que Digamos Son bastante conocidos Dentro de todo ¿No? Uno es el emisor Que lo estaríamos definiendo Como el El hablante ¿No es cierto? O el enunciador Encargado de Transmitir la información Por su parte Tendríamos un receptor Como la palabra lo dice Que se encargaría De recepcionar De recepcionar Lo que el hablante O el enunciador Le ha transmitido En el esquema De Jacobson Reaccionaría De forma pasiva ¿No es cierto? Es decir Solamente lo recibiría Después tenemos El referente Y el mensaje Acá presten atención Porque se Se produce a veces Una confusión El referente Es el tema global Del que se habla Fíjense ahí en la placa Es el tema global Del que se habla Y el mensaje Es un recorte Del referente Es una parcialidad Si yo estoy hablando De un partido De Boca y River Ese es el referente Ese es el tema Y si yo digo Boca le hizo Tres goles A River Entonces ese es el mensaje Es un fragmento Del referente Nada más Después tendríamos El código Presten atención Se ve el dibujito Debajo De las tres características Tendremos entonces El código Que el código Estará definido Como un sistema De signos De carácter Combinatorio Es decir Simplificando la definición Un código Es la lengua O el idioma Que nosotros Hablamos Y que tenemos Que ponernos De acuerdo con el otro Para llevar adelante La comunicación Yo no puedo hablar En castellano Y el otro en alemán Porque Sería dificultoso Entonces repito Entiendo Al código Como un sistema De signos De carácter Combinatorio Y por último Aparecerá el canal Si El canal Los dos grandes canales Los dos grandes canales Básicos Después hay otros Pero no los vamos a explicar Vendrían a ser El canal escrito Y el canal oral Porque ¿Qué es un canal? Es un medio físico Si Es el tubo El cable Por donde La 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 información Será dirigida Al receptor No es como que Si yo hago una zanja Y abro una canilla ¿No? El agua Irá por ese canal Por esa zanja Y desembocará En algún otro lado ¿No? Solamente me voy a referir Al canal escrito Y al canal oral No a otros canales Bien Entonces Decimos que La primera manifestación gráfica El primer intento De Digamos Tener una idea cabal De cómo era este proceso De la comunicación Entonces Está en este esquema De los seis elementos Que es el esquema De Jacobson Que repito Tiene estas tres características Volvamos a mirar Entre todos Si Estas características Que podrían resultar Digamos Como negativas O llamativas ¿No? En las que el emisor Y el receptor Son fijos Si No refleja Los condicionantes O los otros subprocesos Que aparecen Y existe Digamos O hay una ausencia De feedback O de retroalimentación O de ida Y vuelta Entonces Para mejorar El viejo esquema De la comunicación Que vimos En la placa segunda Aparecerá A mediados del siglo XX En la década del 70 Del 60 70 Un poquitito más Aparecerá la teórica Kerrath-Orecchioni Kerrath-Orecchioni Reformulará Todo el esquema De la primera ola ¿No es cierto? Jacobson ¿Por qué lo reformula? Porque ve Estos tres aspectos E incluso más Estos tres aspectos Llamativos Y de cierta manera Negativos ¿No? Que no permitían Un acercamiento Transparente A cómo se llevaba Adelante El proceso De la comunicación ¿No? Cuando uno Lo miraba Al esquema Jacobson Decían No, pero esto No es así ¿No? Entonces Kerrath-Orecchioni Lo que hizo Fue reformularlo Y es uno De los esquemas O es el esquema Que se sigue utilizando En los centros académicos De estudio Hasta el día de hoy Para representar La comunicación Entonces Vamos entre todos Vamos a la placa tres Fíjense Ahí El esquema De la comunicación De Kerrath Vamos a leer Algunas características Que modeló Y que mejoró Con respecto al primero Fíjense Dice Emisor y receptor Son dinámicos Cambian de roles Claro Todo el tiempo Todo el tiempo ¿Sí? La B Constante feedback O retroalimentación En el esquema No sé si ustedes Lo pueden ver Presten atención debajo Creo que no se ve muy bien ¿No? Pero en En el esquema clásico Se hace Una especie de parábola Debajo ¿No? Que va y viene ¿No? Dice Estado de respuesta Activa Esto lo habíamos visto En el anterior O en uno de los videos Relacionados con los géneros Discursivos Busquenlo en el canal Después Donde una de las apreciaciones O los estudios de la lengua Nos explica Que todo receptor Todo receptor Siempre está en un proceso Dinámico de activa respuesta Incluso Sin materializarla De manera verbal Es decir Sin contestar Vamos un ejemplo Yo les estoy hablando Y ustedes están del otro lado Y aunque yo no los conozco Y no los veo Muchos Muchos Están Elaborando en el interior De su cabeza Una respuesta ¿No? Que puede ser a través De los gestos De la mirada ¿No? Entonces muchos Comprenderán lo que estoy diciendo Entonces quizás hagan esto ¿No? Y otros no comprendan nada Quizás de lo que estoy diciendo ¿No? Y hagan este gesto Más allá del gesto en sí Y su diferencia Lo que interesa es eso Que este nuevo esquema Digamos Quitó De esa faceta Sólida Que tenía ¿No? Y estática Que tenía el receptor Jacobson Que no se movía Que no pensaba Que no movía un ojo Que no hacía nada No, no, no En este caso El receptor Inmediatamente se transforma En emisor Condicionantes de la comunicación Las vamos a ver En la última placa En la placa 4 Condicionantes O competencias También llamadas ¿Sí? Y a su vez Nos va a decir Que es un esquema dinámico Más cercano A la comunicación real Claro Esto es verdadero Porque cuando yo me comunico Por cualquier canal Y de cualquier forma ¿No? La comunicación Repito No es estática Es constantemente Pum, pim Voy, vengo Voy, vengo Este A un ritmo acelerado ¿No? Y en ese ritmo acelerado Que son segundos Se produce todo esto Todo Nuestra cabeza Trabaja Este Por eso es una gran computadora Nuestra cabeza ¿No? Este Para que podamos decodificar Comprender Enviar información Elaborar una respuesta activa Nuestro cerebro Está en tensión Todo el tiempo Todo el tiempo Entonces Este es el nuevo esquema Que repito Reformulará Hasta el día de hoy Y nos dará una idea Más cercana Y más concreta De cómo es verdaderamente El proceso De la comunicación Fase final del video Llegamos a la última parte A la última placa La comunicación Es un proceso Complejo Bien ¿Por qué es Complejo? ¿Qué elementos? ¿Qué recursos? ¿Qué herramientas? ¿Nos estarían faltando Entonces Para darle Una pincelada Final Al esquema Reformulado ¿Por qué, Brad? Bueno En la placa 3 Se hablaba Sobre Los condicionantes Eso Se decía En el apartado O en el ítem En el ítem D ¿Sí? Bien Pasamos entonces A la cuarta placa Vamos a analizarla Entre todos Vamos a prestar atención Acompáñenme conmigo En la lectura Y dice Condicionantes No es cierto Del esquema De la comunicación Repito Podemos hablar De condicionantes ¿Sí? O competencias De las dos maneras Está bien En la Tenemos La competencia O el condicionante Lingüístico Y paralingüístico ¿Qué quiere decir esto? Que yo necesito Saber A la hora En que con el otro Establezco Qué código Qué código Voy a utilizar Para comunicarme Necesito yo Tener un conocimiento Medianamente Básico De las normas Que rigen A esa lengua ¿No es cierto? Eso por un lado Y la competencia Paralingüística Estará determinada Por Todo lo que es Externo A lo verbal ¿Qué quiere decir? Los gestos ¿No es cierto? La ropa La ropa Habla mucho De nosotros Nuestra postura Corporal Por eso es Paralingüístico Lo que acompaña A la lengua Lo que acompaña A lo verbal Si yo hago este video Así Todo encorvado ¿No es cierto? Todo barbudo Eso me está diciendo Digamos De un contexto Anímico Por ejemplo De mi parte Y que va a influir En la conversación Entonces Lo paralingüístico Repito Es la ropa Son los gestos Todo lo anexo A lo verbal Después en el punto B Vamos a tener La competencia O el condicionante Ideológico Y cultural Claro Como Vuelvo a repetir Como lo aclaré Una vez En el video De géneros discursivos Que lo voy a dejar Al final del video Para que ustedes Se redireccionen No hay enunciado No hay género discursivo No hay comunicación Que no tengan Lo más hondo De sus entrañas El esquema Ideológico ¿No es cierto? Es decir Un conjunto De ideas Que me dan Una visión Particular del mundo Yo veo al mundo De una determinada manera Y no significa Que esté bien o mal No significa Que esté bien o mal Pero todos Tenemos ideología Y cultural Está más orientada ¿No? La competencia cultural Está más orientada A Por ejemplo Mi experiencia De la vida A donde he viajado Que situaciones Me han pasado ¿No? Y también está relacionada Con el nivel Digamos Enciclopédico Que yo tengo ¿Sí? El condicionante Y competencia cultural De carácter enciclopédico Tiene que ver Con la formación Académica Conceptual Que tiene mi persona Cuanto más lea Cuanto más sepa Cuanto más estudie Claramente Mi visión ideológica Del mundo Se va a expander Por eso están juntas ¿No? Competencia ideológica Y cultural Después En el ítem C Vamos a tener Las determinaciones psicológicas Que van a estar referidas A todo aquello De carácter emotivo Que va a regir Mi persona Y que va a influenciar En la conversación Mi carácter Mi personalidad Mi estado de ánimo En ese momento ¿No es cierto? Después aparecerá en el ítem D Las restricciones del universo Del discurso Es decir Cuando yo estoy En interacción En intercambio de información Con uno Con dos O con más participantes Hay todo un contexto Que me rodea Que puede ser En un determinado momento Una escuela Un bar Una cancha de fútbol En un seminario En una universidad ¿No? Que me van a obligar A digamos A modificar El registro ¿No? Es decir Mi forma de hablar Si mi contexto Me posiciona En un ambiente De relaciones Todo el tiempo Completamente asimétricas ¿No? Salgo de un director Y me voy con un jefe De un jefe De un supervisor De un supervisor De un dueño De la empresa ¿No? Tengo que estar siempre En tensión Y utilizar Digamos Una lengua Este De carácter Más formal ¿No? Que la que utilizaría Con mis hijos O con mis amigos Esos a grandes rasgos Entonces Las restricciones Del universo Del discurso Las vamos haciendo Sobre la marcha Lo que estamos haciendo Nosotros ahora Es teorizando Toda una situación Y un proceso Que quizás suceda En tres minutos Estamos teorizando eso Nosotros Y el último ítem Para terminar Son los modelos De interpretación Y producción Que van a unar En sí Todas estas características Y todas estas competencias ¿No? Cuando yo produzco Un enunciado O cuando voy A interpretarlo Entran en juego Según mi persona Según mis creencias Según cómo fui educado ¿No? O los valores De mi familia O de mis amigos Etcétera Va a entrar Todo esto en juego Para que yo pueda Como participante Activo De este proceso Producir E interpretar La información Transmitida Por eso Para finalizar Este video Recuerden Comunicarse No es solo Transmitir información Es que mediante Todos estos condicionantes Yo sea claro Y el otro Pueda Al final del camino Entender La unidad general De lo que le quise Mostrar O reflejar Espero que haya quedado claro Los saludo a todos Y nos vemos En un nuevo video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.